¿Qué será del conventillo? Era un ranti yotibenco y una gran enamorada, con dos tauras, un taquero vigilando la parada y un garabo con el fuelle de la mano, una parva de yoyegas, un paisano, cuatro rusos, dos franchutes latanada, una puerta de cancel desvencijada y al recuerdo de otro cielo más lejano, un cafión y una mina calandraca con el alma alabertora de girar por el umbral de desconsuelo, una piba que le bate en la polaca, un parral, una farola y la luna que se rompe contra el suelo.